Música Nosotros como establecimiento educacional, al igual que todos los establecimientos educacionales del país, el día 8 y 9 de octubre rendimos el CIMSE de los octavos años básicos en la asignatura de lenguaje, matemática e historia. De hecho, siempre nuestros estudiantes están muy comprometidos con los quehaceres educativos, por lo tanto estaban muy contentos, felices, estaban ansiosos, preocupados, porque querían generar un buen impacto y un buen resultado en la prueba estandarizada a nivel nacional. Tenemos un balance bastante positivo con respecto al comportamiento de nuestros alumnos. Fue impecable el comportamiento en ambos días. Siempre la verdad es que a nivel regional, comunal, siempre nuestros alumnos se destacan por tener una buena participación, por ser alumnos respetuosos, por la verdad, por hacer vida y carne en lo que son nuestros valores institucionales. El CIMSE estaba bastante sencillo ya que eran preguntas de materia. Había una nomás en el CIMSE de matemática que no la sabíamos, pero lo demás sí estaba súper fácil, era materia pasada. El que no se la sabe es porque no estudió o no vino. ¿Cuáles materias se abordaron? Ecuaciones, factorización, hipotenusa y catetos de cuadrados. Hoy día sí, no hicieron solo el de matemática. Para ser sincera fue sumamente fácil, o sea, no fue complicado ni nada. Estuvimos el CIMSE de matemática y fue sumamente fácil. No se preocupen tanto, lo tienen que estudiar tanto. Yo me preparé harto para poder estudiar en este CIMSE, estudié demasiado para que me vaya bien y le digo que estudien porque esto es materia que va pasando cada uno de año a año, desde cuarto básico hasta octavo básico. Habían algunas que estaban complicadas y habían algunas que estaban más fáciles. Bonita experiencia, es una prueba que necesariamente no tienen que estudiar, pero es lo que pasamos desde cuarto a octavo básico, es materia simple. Algunas preguntas difíciles, pero nada de otro mundo. Sí, un reforzamiento, si esto es para uno, también es para medir el esfuerzo de los profesores que nos dieron día a día para enseñarnos. Algunas preguntas estaban difíciles porque eran materias que no conocíamos, pero algunas preguntas sí estaban fáciles. Sí, yo creo que me fue bien porque respondí con conciencia y respondí con lo que me enseñaron mis profesores los día a día. Que las pruebas son las materias que nos han enseñado desde cuarto hasta octavo básico y no se tienen que preocupar. Perfecto, por último, entregar un mensaje a los jóvenes que participaron y a los que han de participar en el futuro. Nada más que sigan haciendo lo que siempre hacen muy bien en este colegio, que es el espíritu, cierto, javierino de nuestro colegio, el que lo sigan viviendo día a día, el felicitarlo por su comportamiento, felicitarlo por los buenos estudiantes que son, felicitarlo por el amor que le tienen a esta institución y a nuestro colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!